Porque este fenómeno de la corrección política y la doble moral y en el que ya uno tiene que ser cuidadoso de cómo expresar todo porque puedes incomodar a alguien y entonces además no solo lo incomodas sino que te castiga y te cancela y te expone. Bienvenidos a la prosperidad. Empecemos con una pregunta, pues quiero saber cómo se sienten que después de ahí un altibajo que hubo en cuestiones de distribución la película va a pasar por todos los cines, todas las salas de todo México ¿Cómo se sienten que la gente va a recibir la película de esta manera? Mira, los altibajos es que hubo una pandemia que literalmente puso en riesgo la existencia de los cines, no solo de México sino del mundo. El cine mexicano que siempre ha estado en un permanente estado de crisis a veces más profunda, a veces menos profunda pero estaba o está muy probablemente en uno de sus momentos más complicados porque la pandemia trajo consigo una serie de cambios de hábitos de cómo consumir el entretenimiento, además de muchos otros pero pues ahora sí que enfocando la película hacia el cine hubo muchos cambios de hábitos normales la gente se acostumbró a quedarse en su casa a que le llegaran las películas no las que ellos querían ver sino las que les ofrecían la televisión, las plataformas y el reto de la película es extraordinario porque ha sido muy complicado llegar a él el que la película se estrene efectivamente en más de 3200 pantallas en toda la República Mexicana y en otros países como en Estados Unidos creo que es un reto que implica más que solo el éxito o el fracaso de la película creo que habla de lo importante que es volver a reconectar con el cine en su espacio natural y su espacio natural son las salas cinematográficas donde tú puedes ver una película con tus cinco sentidos donde tú puedes compartir la experiencia con personas que no conoces pero que de alguna manera ocurre una magia entre ellos cuando todos se ríen al mismo tiempo cuando todos se conmueven al mismo tiempo entonces yo lo vivo la verdad con mucha satisfacción y como un logro muy importante para una película muy complicada desde hacerse hasta llegar hasta donde va a estar este 23 de marzo Empezando por el hecho de que ustedes dos tienen varios personajes dentro de la película y tu personaje Alfonso pues es uno solo pero al mismo tiempo nos muestra diferentes facetas a lo largo de toda la película como es frente a un grupo de personas y como es frente a otro entonces aunque es un solo personaje también es como varios personajes dentro de uno mismo ¿Cómo fue la construcción de tantos personajes tan diferentes? ¿Cómo fue ese reto actoral para ustedes? Bueno, todo está planteado en el guión es un guión extraordinario los diálogos son maravillosos el cine de Luis se caracteriza principalmente por eso hay unos diálogos coherentes en Crescendo siempre te manifiestan al personaje desde el inicio y tiene su desarrollo y una potencia en cada uno de ellos entonces los tres eran diferentes de mi parte igual los de Joaquín absolutamente distantes uno de otro y siempre es un disfrute hacer un personaje imagínate hacer tres es un gozo por triple partida Sí, claro y sobre todo el arco, el arco volado ¿tú puedes hablar de eso? Fíjate que ahorita abonando a lo que está diciendo Joaquín efectivamente el arco que tiene el personaje de Pancho es un arco soñado para cualquier actor porque inicia de una manera y de repente termina en otro lugar es una especie diferente es una especie de pípila y además es casi como acrobático pero que Luis te tome en cuenta para un personaje de estas características para posicionarte en cualquiera de sus historias o sea yo hace 13 años yo en mis sueños más guajiros me hubiera imaginado estar en una película de Luis y ahora estar en esta película por segunda vez pues yo me siento feliz y yo a Luis siempre le diré que sí dime qué actor en México le diría que no a Luis Estrada ¿tú qué opinas Joaquín? No estoy de acuerdo completamente también yo en algún momento sobre todo cuando vi la ley de Herodes yo jamás pensé formar parte del elenco de Luis era un sueño efectivamente de pronto cuando te llama etc pues no lo puedes creer del entusiasmo que te genera Algo que también me llamó mucho la atención de la película y sobre todo porque tu cine siempre abarca una crítica muy fuerte no solo a la política sino a la sociedad mexicana y la casi década entera desde la última película que sacaste la sociedad ha cambiado mucho y algo que me llamó mucho la atención es la inclusión de este personaje trans y como sí hay mucho humor alrededor de este personaje pero el chiste nunca se reduce a burlarse de ella únicamente por el hecho de ser trans sino todo lo contrario es como la familia como se acostumbra a lidiar con este cambio tan grande o la transición de esta persona ¿cuál era la importancia de incluir a este personaje y sobre todo de no reducirla a ser nada más un chiste? Vivimos tiempos muy cambiantes efectivamente la dictadura perfecta es del 2014 y muchas cosas pasaron entre otras la pandemia que me hizo que retrasara yo esta película dos años más también tuve muchos otros obstáculos porque me costó mucho trabajo porque es una película muy ambiciosa una película muy cara una película en la que yo quería contar todo aquello que yo sentía pendiente que contar pero también es una película que es reflejo de un momento muy particular de la humanidad aquí sí es algo más ambicioso que en México porque este fenómeno de la corrección política y la doble moral y en el que ya uno tiene que ser cuidadoso de cómo expresar todo porque puedes incomodar a alguien y entonces además no solo lo incomodas sino que te castiga y te cancela y te expone yo dije es un momento importante para hablar con libertad para dejar de lado la autocensura o sea no solo política no solo es decir vamos a hacer un retrato cruel y descarnado de la cuarta transformación y del momento político de México sino también de toda una sociedad a través de una familia y entonces sí efectivamente la película está llena de clichés de estereotipos de personajes caricaturizados pero que yo no quería tener esa cosa hipócrita de ay no vamos a tocar este sector no vamos a tocar a ellos porque creo que la película es un ejercicio de libertad y habrá gente que le incomode habrá gente que no sé que habrá también a lo mejor mucha gente que la critique por ello pero es una película que yo firmo y suscribo porque es un poco la manera en la que yo decidí que era la mejor forma de contar esta historia la de los reyes de la prosperidad y esta familia muy esperpéntica pero muy chistosa y justamente hablando acerca de Luis pues sabemos que es un es alguien que siempre tiene el dedo en la punta del renglón de la sociedad y la política mexicana y con cada proyecto que ha hecho pues toma o apunta más bien hacia una nueva faceta o lo que está pasando dentro de la política mexicana en cada sexenio y ustedes que ya todos han trabajado con Luis en más de un proyecto y en más de un sexenio ¿cómo cambia el enfoque de Luis o cómo es diferente el enfoque en esta película al de las películas y los sexenios pasados? Bueno, siempre como tú lo dices tiene el dedo en el renglón o sea, sabe lee perfectamente el momento en el que estamos pasando y escribe para eso está formidable igual que las otras y también es era urgente hacer una película sobre este saltimbanqui y este caos que se ha generado con este nuevo gobierno y que la gente tiene que reflexionar sobre ella y que tenemos que jalar todos todos para mejorar ¿no? y ese es el el sentido que yo le encuentro a las películas de Luis que siempre nos muestra en este caso un espejo muy claro de la sociedad para reflexionar y para ser mejores entonces creo que va a servir muchísimo esta película Pues en la familia hay bueno hay tres pilares uno es la familia el clero y el estado y en esta familia hay diferentes arquetipos donde sectores muy específicos de la sociedad se van a ver representados y es un mosaico multicolor donde como lo dijo Damián en casi casi como juego de espejos nos vamos a ver todos reflejados en una radiografía tremendamente ácida tremendamente inteligente y bueno que viva México no es la excepción ¿y tú cómo lo manejaste como actriz ese aspecto tanto de pues sí toda la sátira social y también esos elementos por así decirse de inclusión que tiene la película o de incorrección política claro y es padre que lo diga Ana porque ella es muy incorrecta sí justo a mí lo que tiene la película es que están todos los personajes ¿no? o sea nos vemos reflejados todos el personaje que hace Cuautli y es espectacular y también ¿no? o sea las cosas que dice la abuela son horribles y las cosas que dice mi personaje Mari y las cosas que dice Pánfila y el mariachi y las prostitutas o sea todos estamos ahí el cura que es medio gay también el buen padre ¿no? el político corrupto que lleva trabajando en todos los sexenios o sea estamos todos ahí los hijos las madres los hijos fifís también mis hijos son horribles también como de cierta manera los reyes son una especie de matriarcado también justamente por el personaje de la abuela así es sí es un matriarcado pero pero finalmente también la película se cuenta desde una visión muy masculina ¿no? eso a mí lo que me gusta es que puedes verla y vas a ver ahí a toda tu familia a todos tus amigos a tu infancia a tu escuela y eso fue lo que me gustó de la película y que viva México ¡no, cabrón! ¡no, cabrón! ¡no, cabrón! ¡no, cabrón!